¿Están cansados ya? Tienen cuatro días de fiesta, ¿todavía no están cansados? Vamos a cantarle, ¿bien? Ay, por mucho que queremos no podemos Si yo pienso Que nos llegó el momento de pensar Reconocer que este amor no es igual A ti la sombra del que comenzó Ya no te llamo ni me llamas Ya no te buscas ni te busco yo Ay, me duele tener que aceptar que no es la relación Se le acabó el amor Y me duele tener que decir lo que voy a decir No es mi obligación Porque es que el mundo no hay más Y es mi deber Es tu deber Reconocer que no pudimos ser Perfecto porque Y aquel gran amor Y así con el sol se nos apagó Poquito a poquito se nos apagó Y no quiero dejarte Y tú que eres lo mejor Pero el mundo no hay más Que el mundo no hay más Porque es que en mis bend bawl Y es mi deber Y es tu deber Reconocer que no pudimos ser Ay, perfecto porque La patria murió ¡Gracias! 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 ¡Viva la soltera! ¡Ese matrimonio lo cambió! Porque es que no, no hay más No puedo más Y yo creo que tú, tú estás igual Y es mi deber, y es tu deber Reconocer que no pudimos ser Y así fue que el sol se nos apagó Ay, poquito a poquito Se nos apagó Y no quiero dejarte Pero es lo mejor por el día de nosotros Hoy me marchó mi amor Porque es que no me doy más, no puedo más Y yo creo que tú, tú estás igual Y es mi deber, y es tu deber Reconocer que no pudimos ser Ay, perfecto, ¿por qué? La magia moreó ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!